Mi nombre es Lilia Castillo y represento a la provincia de Chiriquí, el Valle de la Luna. Mi papá cultiva en tierras altas, específicamente en el área de Cerro Punta. Y realmente es una bendición poder vivir en una provincia que está bendecida con tierra fértil y la cual da grandes frutos. En el colegio soy la capitana del equipo de fútbol de mi salón. Juntas formamos a Missy, un grupo de amigas que nos divertimos mucho al jugar el fútbol. Y no solo ellos, sino que también compartimos nuestras alegrías y tristezas. Y hemos llegado a formar lazos tan sólidos que nos han permitido llegar a ser grandes amigas. Uno de los pasatiempos que más disfruto es la pintura, porque mediante ello puedo transmitir mis sentimientos. Me encanta la fotografía. Una de las cosas que también me apasiona es el teatro. La actuación, escribir guiones, incluso dirigir un cortometraje. Panamá ha logrado grandes cosas, pero aún tenemos un camino muy largo por recorrer. Donde no solo existe riqueza económica, sino también esa riqueza que nos hace realmente grandes personas. Los valores que llevamos por dentro y sobre todo valorar las costumbres y culturas que nos hacen panameños. El amar nuestras costumbres, nuestra cultura y luchar para mejorar las condiciones en las que muchos de nosotros hoy vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!